La Casa Hermandad cuenta con 800 metros cuadrados. Con esta remodelación se ha creado una biblioteca que pueden utilizar todos los sevillanos, sean hermanos o no. Un archivo documental y espacio muy abierto para la obra social de esta hermandad. El objetivo técnico ha sido hacerla funcional y accesible, abierta a los hermanos y a la ciudad, pero no es el más importante. Tiene que ser una casa con alma, porque si no tiene alma habremos fracasado en nuestros principios definidos en nuestro programa electoral y en el que estamos comiendo. Queremos una hermandad fraterna, caritativa y social. Tiene que estar la casa llena de alma. La empresa constructora ha sido Helio Pol, el actual presidente de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruh, también muy unido a la Macarena. Este proyecto es un proyecto que para la familia tiene un aspecto especial. Mi abuelo, que fue el fundador, Salvador Ruh López, que fue el fundador de la empresa, fue hermano de la Macarena y una persona muy vinculada siempre con la hermandad y colaboraba con la hermandad. El próximo jueves será bendecida por el arzobispo de Sevilla y quedará oficialmente inaugurada.